Estoy muy bien acompañada, con el grupo musical de rock español más importante de los últimos años, con un referente de la música indie. Han demostrado que se puede producir música fuera de los canales habituales de la gran industria y ahora además exploran una nueva situación con su último disco. Mismo sitio, distinto lugar. ¿En qué sitio están? Guillermo Galván, Pucho Marín y Jorge González, la mitad de Betusta Morla. Buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por madrugar. Que estos horarios con la música, ¿no? Somos bastante madrugadores, la verdad. Y más ahora que estamos de promoción. ¿Dónde estáis? Que nos traen un disco precioso a la carátula. Además, mismo sitio, distinto lugar. ¿Vosotros en el mismo sitio, en un lugar diferente? A ver, explicarnos. Bueno, el disco responde a un proceso de cambio que demandaba la banda y nosotros como individuos también, ¿no? Y cierra una etapa de tres discos anteriores que hemos trabajado con los mismos productores y de una manera similar. Y en este nos hemos lanzado, ¿no? A abrir las puertas de la casa y dejar que entrasen en el universo de Betusta nuevas sonoridades, nuevas cosas. Hemos grabado en otros países, con otra gente. Y bueno, responde un poco también a la necesidad de saber dónde estás en 2017 y buscar lo esencial y lo que te va a llevar al futuro también. Habéis grabado incluso en el mismo estudio de David Bowie. Tengo entendido, ¿no? Sí, estuvimos en los Hansa Studios de Berlín. Unos estudios bastante míticos que ha pasado gente como Bowie, como U2. Y además, siempre con un espíritu de renovación en su identidad. Entonces nos pareció como muy apropiado también por el momento en el que nos encontramos nosotros en esa búsqueda de nuevos sonidos, como decía Guille. Son muy valientes, ¿eh? Porque vosotros que habéis conseguido con los últimos discos, dos discos de oro, dos discos de platino, más de 120 conciertos, que lleváis un camino muy firme. Y decir, bueno, nos vamos a arriesgar, vamos a buscar otro poco, vamos a dar una vuelta. ¿No nos conformamos con esto? Sí, bueno, para nosotros cada disco siempre ha sido una experiencia. El leitmotiv de nuestros trabajos siempre son el al menos, por lo menos, vivir un proceso que nos sirva de aprendizaje y que nos sirva para seguir avanzando en todo esto de la música, no quedarnos en lo que ya sabíamos hacer. Lo que pasa es que en este disco hemos querido ya revolucionar del todo, como he hecho Pucho, abrir las ventanas, pero las puertas, cambiar el sitio donde estábamos trabajando, llevarlo a otro lugar diferente para hacer lo que más nos gusta, que es la música entre los seis, pero de forma diferente y en medio del proceso nos hemos encontrado con esta canción. Vamos a escuchar un poquito, que seguro que en casa están diciendo, ah, no, pero a ver, que ya a lo mejor no he visto todavía el videoclip. Escuchamos, compañeros de realización, un poquito el trabajo de Tusta Morla, el nuevo trabajo. ¡Gracias! Bueno, un disco en el que ha trabajado todo el grupo de Betú Stamorla, aquí está la mitad. Hace el 50% y todos habéis aportado vuestro granito de arena, ¿no? ¿Cómo conseguís poneros de acuerdo? ¿Seis, además? Bueno, como en todos los discos, ¿no? Al final somos un grupo humano y más allá de ser un grupo creativo y parte de lo que tenemos que trabajar es la empatía, la manera de entendernos. Importante eso, ¿eh? Sí, yo creo que ya son muchos años, ¿no? Llevamos 20 años casi juntos. ¿Sois compañeros de instituto o de colegio? Algunos de colegio y otros de instituto. Algunos de colegio, o sea que eso demuestra, ¿eh? Sois personas firmes en vuestras amistades. Sí, nos criamos juntos y yo creo que eso ha ayudado también a llevar la carrera de una forma también más natural y a estar juntos en los momentos buenos y en los malos también. ¿Y qué tal la experiencia con las multinacionales? Lo digo porque vosotros tenéis vuestro propio sello discográfico, habéis demostrado que se puede producir música de otra manera, saliendo de los canales habituales. Sí, nosotros siempre hemos, o sea, este disco también está dictado por nuestro sello que fundamos hace 10 años, Pequeño Salto Mortal. En esta ocasión para este disco sí que hemos llegado a un acuerdo de distribución con Sony, estamos muy contentos, pues porque por primera vez hemos podido sacar el disco en todo el mundo a la vez y que salga en físico además en España, en México, en Argentina y en Colombia, que para nosotros siempre era una necesidad, ¿no? Ya que, pues, al otro lado del charco tanta gente nos reclama y nos conoce y con nuestra pequeña infraestructura no llegábamos a toda esa gente, pues hemos llegado a un acuerdo de distribución pero con Pequeño Salto Mortal al frente abanderando toda la dirección artística de la carrera de Betusta. Bueno, todo lo que he leo de la crítica es bueno, ¿eh? Me dicen, uno de los mejores directos que hay ahora mismo es el de Betusta Morla. Ahora estoy presentando el disco pero entiendo que ya estaréis preparando conciertos porque tenéis a todos los seguidores pendientitos a ver a dónde llegan, qué día. Es el 5 de mayo, estamos aquí en Sevilla y estamos, aunque acaba de salir el disco y hay un poquito de margen hasta que comience la gira, pero ya estamos llevando las canciones al local, poniéndolas de largo y adecuándolas y poniéndolas en común con el resto del repertorio de discos anteriores. Importante prepararse bien los directos, ¿no? Sí, porque, bueno... Los conciertos, aparte del desgaste físico que tienen... Sí, por eso. Ahí va yo, sí, bueno, hay una cuestión física ahí bastante importante y nada, tenemos que empezar a trabajar para ello y aparte también luego todo el tema de la parte escénica que a nosotros nos gusta cuidar mucho. En la última gira la verdad es que se valoró bastante todo eso y tendremos que seguir ofreciendo un buen show en Latinoamérica. ¿Tenéis alguna canción favorita en todo este? Porque yo os he escuchado decir que un disco al final es como un libro, ¿no? Que tiene un comienzo, tiene un final, tiene un desenlace, vais siguiendo como una especie de guión. No sé si tenéis alguna canción que os llegue un poquito más o en todas se trabaja igual. A ver, en todas al final las mismas con la misma delicadeza, ¿no? Y en este disco además es un disco que es muy difícil encontrar una canción favorita porque es el disco más corto de la banda, pero también el más intenso y en las canciones pasan muchas cosas. Entonces al final nos gusta verlo como el conjunto de las diez canciones que tiene y yo de hecho después de grabarlo me lo he escuchado unas cuantas veces y no puedo quedarme con una canción o con otra. Pequeñas historias, ¿no? Cada una de ellas y con mucho mensaje siempre. Hay mucho a lo que cantarle, ¿eh? Desde luego. No solamente al amor, que parece que solo se canta al amor, pues anda que no hay que cantarle a cosas con los tiempos que corren, ¿no? Bueno, vamos a escuchar otro poquito, que tenemos otro corte de otro videoclip. Es un auténtico gustazo poderles ofrecer hoy estos videoclips de Betusta Morla en la presentación de su nuevo disco, así que vamos a disfrutarles, a poner un poquito de marcha a la mañana, ¿no? ¿Lo tenemos ya? Sí, ahí está. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, 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 además ese día estaba la mujer un poco pachucha porque venía del dentista, tenía una inflamación grande y toda la mala leche que aparece en el videoclip le venía de dentro, de verdad. Si las canciones o los discos son pequeños libros, al final los videoclips son pequeñas películas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Son como pequeñas historias, como cortos, ¿no? Sobre la temática de la canción y son historias comprimidas ahí. Bueno, me quedo con la fecha, 5 de mayo, que venís a Santa Lucía. No sé si después de vuestros conciertos, con llenos absolutos, uno puede dormir del tirón o la adrenalina es tan alta que imposible. Yo creo que depende. Uno está tan cansado que se mete en la cama y dice yo no pienso en nada más. Yo, por ejemplo, yo no puedo meterme en la cama. No puedes, ¿no? Necesitas un tiempo. Sí, porque yo, por ejemplo, tengo la energía súper arriba y si meto en la cama no puedo dormir. David, el batería, por ejemplo, y Pucho, que físicamente se implican bastante más que el resto, pues a lo mejor están más desgastados y si necesitan descansar, sobre todo para el día siguiente, si tenemos otro concierto, estar fuertes. Nos obligamos a dormir, pero sí es cierto lo que dice Jorge, que los niveles de adrenalina suben mucho y luego bajar todo eso es lento. Yo suelo salir luego por la noche y les explico qué tal la ciudad, qué tal funciona, ¿no? Tiene que haber un poquito de todo en el grupo, ¿no? ¿Dónde está la otra mitad de Betústamorla? ¿Dónde los habéis dejado hoy? Pues andaban por Bilbao. Estaban en Bilbao, haciendo promo también. Claro, es agotador, ¿no? La promoción también del disco importante, pero... Muy bonito también es el momento de juntarte con la gente. Hemos estado firmando en muchas ciudades y ves por primera vez que todo lo que has estado preparando durante meses y todo lo que has planeado en la estrategia de un poco de salida y comunicación y tal, pues tiene caras detrás, ¿no? Que te cuentan lo que perciben y lo que sienten. Al final la música es hacer sentir al que está enfrente y no tiene más. Y hacer sentir cuando tenéis ahí a miles de personas delante, ¿eh? Debe ser una sensación... Muy bonita, ¿no? Una sensación tremenda. Después de todos los meses de trabajo. Eso es. Que ya sabemos lo que se esconde detrás de un disco, que esto no es llegar y pegar, ¿no? Me pongo aquí delante del micrófono y venga, no, no, no. Ahí hay mucho trabajo. Y vosotros sois muy estudiosos de la música, además. Así que a ver con qué nos seguís sorprendiendo. El disco es una maravilla, si no te importa abrir un poquito. Sí. Qué bonita, qué visión. Es el vinilo. Es que parece un libro, verdaderamente, es precioso, ¿eh? Sí, luego se estira y aparecen nuevas cosas que aparentemente están ocultas. Ay, qué orgullosos lo presentáis, ¿eh? Es como un pequeño hijo. Es como el baby. Bueno, pues nos alegramos un montón. Muchísimas gracias por haber venido a presentarnos este trocito de vuestra vida también, ¿eh? Que ahí hay mucho trabajo detrás. Muchas gracias. Y os deseamos lo mejor, que nos encanta veros triunfar con todo el mundo. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.